Y ya estamos en comunicación con Pablo Pérez Paladino, él es analista y consultor político. Pablo, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Hola Sergio, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, un placer. ¿Cómo andás vos? Igualmente, muy bien por suerte. Muy bien. Una gran expectativa esperando los anuncios del Ministro de Economía. Exactamente, estamos todos en la misma. Bueno, evidentemente hubo una clara demora, ahí nos dicen, nos cuentan que el Ministro estaría regrabando el mensaje que todos sabemos que va a ir grabado. Pablo, yo quería hablar con vos, me interesó mucho este tema. Contanos el proyecto que presentaste que le da marco institucional al traspaso de los canales de comunicación oficiales de los gobiernos. Sí, te cuento un poco. Esto se remonta al 2015 en el proceso de transición de Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri. Ahí hubo un hecho muy puntual que nosotros tomamos registro que tenía que ver con que la cuenta de Casa Rosada estaba administrada por una militante kirchnerista. Y cuando hay el cambio de gestión, esta persona decide llevarse esa cuenta para su casa. Le cambia el nombre, le pone Casa Rosada entre los periodos de Cristina Kirchner, 2011, 2007, 2015. Y a partir de ese momento, no hubo ningún tipo de legislación, se hizo imposible poder recuperar la cuenta. Que en realidad el problema no era la cuenta en sí, porque una cuenta se crea en cualquier momento y con el usuario que uno encuentre o esté disponible. El problema era los contenidos que había dentro de esa cuenta. Así que es un poco lo que nosotros empezamos a trabajar a partir de ese momento. En mi rol de director de comunicación del Ministerio del Interior, trabajando con el Archivo General de la Nación, trabajando con las empresas y diferentes organizaciones. Organizaciones empezamos a decir, bueno, ¿qué valor tiene hoy la comunicación digital que hacen los gobiernos? Bueno, es como antes un presidente le mandaba una carta de felicitaciones o un tipo de misiva a otro presidente. Bueno, esto tiene carácter oficial. Hoy los gobiernos, tanto los mandatarios como también las instituciones, comunican constantemente por redes sociales. Es el principal canal de comunicación que tienen las instituciones gubernamentales. Bueno, démosle o empecemos a trabajar sobre un marco de conciencia y de transición y de darle valor patrimonial a esos contenidos. Porque los contenidos que se llevó esta chica, esta community manager que administraba la cuenta Casa Rosada con Cristina Kirchner, se quedó y se apropió ella con la libertad de poder borrar absolutamente todo. Bueno, a partir de ese hito o ese evento empezamos a trabajar en este proyecto que se hizo en el 2019 y que se volvió a hacer ahora de manera también muy exitosa y obviamente con matices, pero muy bien trabajado por los gobiernos entrando y saliendo. Estamos hablando con Pablo Pérez Paladino, él es analista y consultor político. Pablo, y digo, después de este proyecto, ¿en qué cambió? Por ejemplo, este traspaso entre el gobierno de Alberto Fernández y de Javier Milei, ¿en qué situación se encontró? Digamos, ¿cuáles fueron los avances que nos podés contar sobre eso? Aún falta todavía darle un marco normativo. Nosotros en el 2019, cuando se hizo la transición, la salida del gobierno de Mauricio Macri, y la entrada del gobierno de Alberto Fernández, fue a través de una resolución del jefe de gabinete en su momento, de Marcos Peña, de iniciar el proceso de traspaso con las diferentes administraciones, con los diferentes ministerios. Obviamente que no logramos profundizar más en ese momento, porque nada, pasa eso, queda muy poco tiempo, los gobiernos están saliendo, el gobierno está entrando, la verdad que se hace de manera muy frenética todo ese momento de transición, pero sí se logró conservar o encontrar la buena sintonía entre los funcionarios de los diferentes equipos para conservar. Lo que se hizo antes de ayer, ha ayudado mucho por las empresas, acá hay que reconocer también el trabajo de Meta y de Pool también como garantes de este proceso, fue conservar los contenidos de las administraciones anteriores. Entonces hoy vamos a ver en redes sociales que van a convivir las cuentas actuales del gobierno de Milley, y por otro lado, de manera congelada dentro del proceso, dentro de las mismas plataformas, la de la gestión 2019-2023, que es algo que la verdad es súper positivo y un avance muy importante. Sin dudarlo. Estuve viendo o siguiendo el tema, y estuve tuiteando y escribiendo, y muchos se acercaron para conversar y tener sus opiniones en muchos municipios del interior del país, pasó que nada, que el gobierno saliente se quedó con las cuentas y borró los contenidos. Eso es tremendo. ¿Qué valor? Perdón, que te interrumpí, no, te iba a preguntar eso, ¿qué es lo que sucede en el resto del país? Y según tu conocimiento, ¿qué pasa en otras partes del mundo con este tema, con la protección de activos digitales? No hay mucho legislado, lamentablemente es un tema que todavía está muy a la buena voluntad de las administraciones, en otros países este proceso ni se discute, es algo de manera automática. El que más llevó adelante, o el que más profundizó esto, fue el gobierno de Estados Unidos, que trabajó en consonancia con el Archivo General de la Nación, que se llama NARA, que es algo que nosotros también propusimos. El Archivo General de la Nación, bueno, es el ente o el organismo encargado de preservar la historia de la administración pública y hay una copia tanto en las plataformas privadas como en el Archivo General de la Nación, ¿sí? No hay que olvidar que todas estas empresas son eso, son entidades privadas. Si mañana Mark Zuckerberg tiene plataformas, nada, se va a quedar con todos sus contenidos. Obviamente va a haber un proceso de descarga, etcétera, etcétera, pero tranquilamente él se puede cerrar y quedarse con, o borrarse los contenidos. Entonces es importante un reaseguro por parte de los gobiernos que tengan dentro de su Archivo General de la Nación este tipo de información. Sobre todo también en mi rol de cientista político, dentro de 20, 30 años, muchos investigadores van a querer saber cómo era esta interacción de la ciudadanía con los políticos a través de las redes sociales y poder encontrar material suficiente para esto es súper interesante y obviamente que va a poder explicar también muchos comportamientos. Bien, estamos hablando con Pablo Pérez Paladino, analista y consultor político. Pablo, agradeciendo tu tiempo, te hago la última y aprovechándote que sos analista y consultor, ¿qué expectativas sobre el nuevo gobierno de Milay? Bueno, me parece que todos tenemos sembradas expectativas, obviamente positivas, por supuesto. Me parece que es un gobierno que entra muy débil en términos políticos, de representación política en el Congreso. Los 40 años de democracia es el gobierno más débil que va a tocar administrar los destinos del país. Va a depender mucho de la capacidad de liderazgo. Cuando me preguntan muchos colegas internacionales, che, cómo ves el fenómeno Milay, me parece que hoy no hay una hoja de ruta trazada, esperemos ver cómo se traza esta primera conferencia presa por parte del ministro Caputo, pero va a depender muchísimo de su cintura política, su liderazgo y sobre todo de la búsqueda de consensos. Me parece que la palabra consensos, acuerdos, es algo que hay que volver a poner en valor en la política argentina, recuperar eso y recuperamos los consensos y los acuerdos, vamos a poder también recuperar las perspectivas a mediano y largo plazo, que hoy todo es para mañana, para ayer, y la verdad que la frenética de gobernar así es imposible y son parches sobre parches. Con lo cual, nada, a la expectativa y siempre pensando en positivo y que la Argentina puede estar mejor y los argentinos podamos vivir mejor. Pablo, te agradezco muchísimo la comunicación, te vamos a seguir molestando cuando tengamos alguna duda para que nos ayudes a entender. Un placer hablar con vos. Igualmente, muchísimas gracias por la nota, Sergio. Un fuerte abrazo para todos. Por favor. Pablo Pérez Paladino, analista y consultor político, pasó aquí en Voto 2023.